Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de Cor Ecclesia, tu web radio católica. Hoy el Evangelio parece que no nos diga mucho, ni de Jesús, ni de nosotros mismos. ¿Por qué esta generación pide una señal? decía el Evangelio. San Juan Pablo II, comentando este episodio de la vida de Jesucristo, dice, Jesús invita al discernimiento respecto a las palabras y a las obras que testifican. Son señal de, la llegada del reino del Padre. Parece que a los judíos que interrogan a Jesús les falta la capacidad o la voluntad de discernir aquella señal, que de hecho, es toda la actuación, obras y palabras del Señor. También hoy día se piden señales a Jesús, que haga notar su presencia en el mundo, o que nos diga de una manera evidente, cómo hemos de actuar nosotros. El Papa nos hace ver, que la negativa de Jesucristo, a dar una señal a los judíos, y por tanto también a nosotros, se debe a que quiere cambiar la lógica del mundo, orientada a buscar signos que confirmen el deseo de autoafirmación y de poder del hombre. Los judíos no querían un signo cualquiera, sino aquel que indicara que Jesús era el tipo de Mesías que ellos esperaban. No aguardaban al que venía para salvarnos, sino al que venía a dar seguridad a su visión de cómo se tenía que hacer las cosas. En definitiva, cuando los judíos del tiempo de Jesús, como también los cristianos de ahora pedimos, de una manera o de otra una señal, lo que hacemos es pedir a Dios que actúe según nuestra manera, la que nosotros creemos más acertada, y de hecho, apoya nuestro modo de pensar. Y Dios que sabe y puede más, y por eso pedimos en el Padre nuestro que se haga su voluntad. Tiene sus caminos, aunque a nosotros no nos sea fácil comprenderlos. Pero Él, que se deje encontrar por todos los que le buscan, también, si le pedimos discernimiento, nos hará comprender cuál es su manera de obrar y cómo podemos distinguir hoy sus signos. Queridos hermanos y hermanas, que podamos abrir los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para poder ver y sentir la presencia de Dios actuando cada día. Y no seamos necios pidiendo signos que confirmen lo que nosotros ya estamos seguros. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día Con el Padre Valentín Pesente La Homilía del Día 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 La Homilía del Día